Javier Díaz, 24 años, portero, último club, Unión Popular de la Enreda. Raúl Díez, 27 años, lateral derecho, último club, Tribal Valderas de Alcorcón. Juan Miguel Heredero, Juanmi, 21 años, lateral izquierdo, último club, La Roda. Jorge González Pesca, 23 años, central, último club, Deportivo Alaves B. Cristóbal Márquez, 31 años, medio centro, último club, Mitra Cucar, Indonesia. Pablo Lede, 24 años, medio centro, último club, San Senso Club de Fútbol. Carlos Martínez, 34 años, anterior izquierdo, último club, Club de Fútbol Fuenlabrada. Iván Pérez, 29 años, media punta, último club, S de Compostela. Antonio Trujillo, 27 años, delantero centro, último club, Unión Esportiva Golot. Rodrigo Pérez Rodri, 23 años, portero, último club, Club de Fútbol Salmantino. Domingo González Domi, 33 años, defensa central, último club, Lucena Club de Fútbol. Manu Reina, 23 años, extremo derecho, último club, Unión Balompédica Conquense. Javi Rosa, 30 años, lateral derecho, último club, Unión Deportiva Somozas. Chiri Monge, 25 años, extremo derecho, último club, Pogon Sielse, Bolonia. Gonzalo Iglesias, 30 años, medio centro, último club, rival Valderas de Alcorcón. Nacho Rodríguez, 32 años, delantero centro, último club, Sestado River. Julián Fernández de Sosa Almeida, 30 años, medio centro, último club, Enosis Neon Paralimi, Chipre. Juan González, 26 años, defensa central, último club, Hércula de Alicante, Club de Fútbol. Óscar Alpón, 40 años, primer entrenador, último club, Club Atlético River Ebro. Abel Sánchez Jara, 45 años, segundo entrenador, último club, Córdoba Club de Fútbol. Abel Díez, 32 años, preparador físico, último club, Club Atlético River Ebro. Ramón Ruiz, 42 años, entrenador de porteros. José Nebot, 50 años, médico. José Carlos Olivare, 36 años, fisioterapeuta. Armindo Secón, 40 años, delegado. Armindo Secón, 40 años, desde el año pasado. Armindo Secón, 40 años, desde el año pasado. Armindo Secón, 40 años, desde el año pasado. Armindo Secón, 44 años, desde el año pasado. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Always. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Da viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vengao! ¡Vamos! ¡Vengao! ¿Qué te va? ¡Vamos! ¡Vengao! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí Jule! ¡Sisís! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que pantas, imbleu! Y los ethicalistas… ¡ang circa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El a voltar a formar affirmación central de la Asamblea. ¡No sale, no sale! ¡Arriba! ¡Arriba, Juli! ¡Arriba, Juli! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, Frank! ¡Tranquilo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que satechá! ¡Gracias! 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 ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos ahora en el centro! ¡Vamos! ¡Ahí! Gracias. 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Saúl! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 K��kech ¡Gracias! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Man ol committing guys! ¡Man ol blossico! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. ¡No te vayas! ¡No! ¡No, no! Sypareell ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Madrid, sacalo! ¡Sacalo! ¡Antonio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!